La crisis tiene la culpa. La baronesa Thyssen necesita dinero y tiene que desprenderse de uno de los cuadros de su colección privada del Museo Thyssen de Madrid. La exclusa de John Constable saldrá a subasta en Christie's, en Londres, el próximo 3 de julio, por un precio de salida a partir de 20 millones de libras. El cuadro es una de las joyas de Carmen Cervera. Fue adquirido por los barones Thyssen en una subasta en Sotheby's en 1990 por 10,8 millones de libras. La baronesa presta su colección al museo, que sí tiene en propiedad. La del barón Thyssen, Carmen Cervera, tiene derecho, por los acuerdos del préstamo, a vender un 10% del valor de sus cuadros. Esta pintura de Constable supone menos del 5%. Según el museo, es una pieza aislada dentro de las pinturas del centro. La baronesa Thyssen confía en que la venta sea algo excepcional y que no tenga que desprenderse de otra de sus obras.